Hola a todos y hola a todas y bienvenidos a un video nuevo de ASMR Dulce Soños El día de hoy les voy a mostrar mis esmaltes pequeñitos Mis esmaltes pequeñitos, 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 pequeñitos Ya estuvieron conociendo mis esmaltes grandes Que son estos Y ya tenemos Tenemos este Algunos, tenemos dos Ahora vamos a ver los esmaltes pequeños Pequeños, pequeños, pequeños Y a ver si ya puedo mover esta caja Los esmaltes pequeños o menos Y yo creo que voy a tener varios Porque Este Porque Porque, 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 porque Porque no sirven Entonces vamos a ver Tengo este Nos vamos a apurar Tengo este que es de viso La mayoría de los chiquitos son viso Este es viso y es color Este Noran Estre, trenos Que No sé Pero aquí es L131-641 Moravestre 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 Una cosa así Es como rojito Ya empezamos Este ya no sirve Este ya no sirve Vamos a Este De los grandes A apapularlo Y ya se ponen aquí Los pequeños Este me gusta mucho Pero Ya no Ya no sirve Entonces Este hay que tirarlo Tenemos este Que es de viso Sombreritos Pero no tiene nombre O sea No Voy a intentar rescatarlos Este es azul Con el siguiente Este es blanco Y es color Reflejo De luna Tal vez este se vea Porque es más brillosito Y más o menos se ve Tengo este Que ya no se ve Ya no se ve Que color es Pero también es Viso Es como azulcito Tengo este Que es color Orange O naranja Ya tampoco se ve El nombre Y este es Y este es Se le sirve Muy bien Es como Maranjita Como Orange Tengo este Que es amarillo Este me gusta Me gusta mucho Pero Ya no sirve Creo Esto ya no sirve Ya lo metí Es como amarillo Patito Pero este Ya va para afuera Este es un azul Pizarra Marca Visum Tampoco se ve Ya Este también me gusta Miren Pero ya está bien Pegó Ojo Chicloso No sé si ven Ok Ay perdón 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 Este es un color Gris Marca Visum Y se llama Angel Angel Es color Gris Tenemos Este Marca Visum Es color Amarillo Con Grillo No 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 Es este Tengo este Que es color Imperio Es como color sangre Es naraga Es como rojizo moradito Está padre Y es marcapiso Como corpino Tengo este Que no tiene marca Miss Low Myron Lain Ile El malte de uñas Este es dorado Y este es De los que Parecen de plásticos Que no sé No me acuerdo como Se llaman estos Pero es así Como metálico Este Que este Si no tiene marca Es color rosa Con Estrellitas Tire con Orillitos Este creo que Tampoco sirve ya Pero es este Tengo este Y su pequeño Color negro Es este Y es este Este Es muy claro Muy carne Y se llama Brule 127 No es cierto 027 Marca PISU Tengo este Que es color Verde Verde Es el jade Pero en pequeño Es este Y ya me quedan dos Tengo este Que es Mis logo Gel Poli Hinchas Maltes De uñas Y es color azul Y este También es Metálico Y por último Y no menos Importante Tenemos Este Que es La marca 30 Que es De catálogo Y es Un rosa Con Lunas Los Rosita Pastel Con lunas Y ahí están Ahí se ven Las lunitas Este me gusta Mucho Tiene un esmalte Rosa Pero no Sando Lo dejé Un esmalte Rosa Que Tiene Este Que tiene Como se llama Que es Para Decorar Pero No Sando Lo dejé Tengo Estas Tijeras Para Mami Y Estas Estas Que son Más Chiquitas Estas Que son Más Chiquitas Las pinzas De pilar Este Necesito Tijeras Para Quitar La Partícula Y Estos Voy a Quitar La Partícula Tengo Este Que es Para Diseño De Uñas También Tengo Bueno Estos Son De los Colores Que hay De Mis Esmaltes Estos Eran 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 54 54 54 54 55 45 55 46 55 57 61 62 65 61 tengo que ir yo también a verla, pero bueno, miren, aquí tengo varias para los ojitos y este, para pintar los ojos y, como se llaman, este, para limpiar las orejitas, tengo este en bote, aquí trae otra cosa para uñas, pero se rompió el botecito de, entonces trae el este, igual es, este, para los ojos, pero en polvo, y este, sombras, este, este igual es, sombrillitos, para la cara, son sombras, de color moradito, se ve, pero se está cayendo, los brillitos, mis sombrillitos, son muy lindos, tenemos también, unas pestañas, que las compré y nunca me las he puesto, tengo este, que es un diseñador de uñas, que es igual, negro, y es así, y es para diseñar las uñas, no lo puedo meter, no lo puedo meter, no lo puedo meter, no lo puedo meter, espérenme, listo, y, segundo, ah, y aquí, lo que pasa que ya, está muy guanguito, porque ya no tiene mucho, pero le quitas de este, y tiene también, para, este, tiene también un, una brocha, tengo este, que también es un, este, delineador, o sombra de ojos, color negro, pero, no tiene, no tiene punta, y, pues ya voy a acabar, este también es un decorador de uñas, color blanco, y aquí está, es así, así también viene el otro, que tiene la punta también, pero pues, ya está muy, flaccido no lo puedo, es color blanquito, y, creo que, dejé un ojo fuerte en el hotel, y este, cuesta 25 pesos, y nada más, es así, es muy delgadito, es marca, Oranix, hey, decorador de uñas, y, por ejemplo, yo por último aquí, tengo esta, que son uñas justizas, de Halloween, de una casita del terror, contiene, su, su, como se llama, su pegamento, y pues, tengo, esto, una, dos, una baby, tres, cuatro, cinco, cinco de estas, y un papelito, que trae, la dirección de un lugar, y pues bueno, esto es lo que tenía, en esta caja, espero que les haya gustado, esto es lo que tenía, en esta caja, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, y, pues bueno, yo por último, les voy a mostrar, que tengo aquí un frijol, un frijol rojo, que según esto, es para el dinero, les mando uno, a todos ustedes, para que tengan mucho dinero, y tengo este, que es un tratamiento, para las uñas, y es, nylon, es de Fingrish, y es, revitalizante, para las uñas, es un gotero, y pues bueno, esto es lo que tengo aquí, ahora falta, lavarlo, pero esto, yo ya lo voy a hacer, al ratito, que termine la película, nos vemos un próximo día, espero que te haya gustado, este video, y, pues bueno, ahora a limpiar, espero que te haya gustado, que tengas bellas, y lindas lunas, que tengas dulces sueños, y lo pases increíble, bye, así,